¡Fallaste corazón! ¡Fallaste corazón! ¡Y que se escuche un grito machín! ¡No vuelvas a gustar! ¡Y tú que te creías el rey de todo el mundo! ¡Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar! ¡Y tú eres mi amor! ¡Nos vuelvas a gustar! ¿Dónde está Julián? ¿Dónde está nadie? ¿Por qué que está vencido a mentiras de amor? Ya veis que no lo mismo, amar y ser amado, hoy te estás arrabado de lástima me da ¿Y dónde están los mujeres? ¿Dónde está el corazón? ¡Me alegro que no me suba! ¿Dónde está el corazón? ¡Que ni hoy sin mí es antes de llegar al amor! ¡La vida es la hermana que yo no soy! ¡La vida es la hermana que yo no soy! Maldito corazón me alegro que habrá sufrido ¡Que ni hoy sin mí es antes de llegar al amor! ¡La vida es la hermana que yo no soy! ¡La vida es la hermana que yo no soy! ¡La vida es la hermana que yo no soy! ¡No vuelvas a apostar! ¡No vuelvas a apostar! ¡Vamos a invitar a todos los brazos a la frista con más! ¡Vamos a ponernos la regla que a bailar esta noche! ¡Voy! ¡Aopale ! No vuelvas a apostar! ¡No vuelvas a apostar! ¡Ya llaman pants! Es que la vecina me puse, 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 es que la vecina me puse. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!